Buenas tardes Eduardo, continuando con esta obra dedicada al maestro Astor Piazzolla, quería hacer una referencia histórica y a partir de ahí desarrollar el programa. En 1954 en Montevideo se crea el Club de la Guardia Nueva, que fue concebido entre otros por Jorge Seijo, Rodolfo Rodríguez Lourido y Horacio Ferrer. Regresando de París, Astor cuando estudió con Nadia Boulanger, el barco que lo traía hacia Buenos Aires, hace una escala en Montevideo. Y esta barra, con Horacio entre otros a la cabeza, lo reciben y lo invitan a participar de una reunión del Club de la Guardia Nueva. Ahí Astor tocó algún tango de los que había grabado en París con el bandoneón, pero fundamentalmente él ya les contaba lo que iba a armar, que era el famoso octeto de Buenos Aires. Y lo invitan a tocar en la Sala Verdi el 26 de noviembre de 1956. Se podría decir que los uruguayos realmente entendieron esta renovación que hacía el maestro Astor Piazzolla. La idea del programa de hoy es que poetas, músicos y cantantes uruguayos interpreten la obra de Astor Piazzolla y agregando algunos temas que fueron de homenaje hacia el maestro. Y para comenzar, qué mejor que el propio Horacio Ferrer, en un tema que le dedicara, cuando Astor ya había fallecido, denominado Mi viejo Piazzolla, nos recite este poema. Él va a estar acompañado por la Orquesta Sinfónica de Israel, dirigida por Luis Golelic. Entonces, como fondo musical a este recitado de Horacio Ferrer, escucharemos O Biblio. Disfrutemos de Mi viejo Piazzolla. Mi viejo Piazzolla, oh mágico Astor, toca con las teclas de mi corazón. Vivir fue tu más honda melodía y el júbilo de Dios al darte el genio. Y vos te diste a muerte con la angustia de un toro fantaseando en el misterio. La burla del mañana se ilumina, zampándole diez lunas a tus dedos. Y un ángel y un demonio en contrapunto, la zurda te gatilla de oro y fuego. Mi viejo Piazzolla, oh mágico Astor, toca con las teclas de mi corazón. ¿Con qué insolencia heroica nos salvaste del pozo de los sordos y los necios, inmortalmente joven retobado? Mi viejo Piazzolla, oh mágico Astor, tu testamento fue como otro estreno. En un café irreal de cualquier mundo, tu sombra viva sigue componiendo. Y el alba desnudita de mil noches, te escucha con su asombro de concierto. Mi viejo Piazzolla, oh mágico Astor, toca con las teclas de mi corazón. Tu bruja Buenos Aires goza y dice, te amo Astor, mi Mozart, mi longuero. Y allá en las azoteas de tus tangos, entorna tus dos manos con un beso. Te haré una misa rea y una orgía de música y de lágrimas por dentro. Al ver tu ser sinfónico caído, tocar el bandoneón de pie en los cielos. Mi viejo Piazzolla, oh mágico Astor, toca con las teclas de mi gran dolor. Mi viejo Piazzolla, el poema que Horacio Ferrer le dedicara a Astor y con toda esa forma tan especial que tenía Horacio Ferrer para decirlo y con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Israel, donde escuchamos Dios Biblio. Y ya que estamos con una orquesta muy importante, vamos a la Orquesta Sinfónica Nacional de Uruguay. Por supuesto, estamos hablando de artistas uruguayos. Y bajo la dirección de Stefan Lano, como solista de Bandoneón, un muy, muy buen intérprete, que es Leonel Gasso. Y vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para Bandoneón. Y vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para Bandoneón. Y vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para Bandoneón. Y vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para Bandoneón. Y vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para Bandoneón. Y vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para Bandoneón. Y vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para Bandoneón. Y vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para Bandoneón. Y vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para Bandoneón. Y vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para Bandoneón. Y vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para Bandoneón. Y vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para Bandoneón. Y vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para Bandoneón. ¡Gracias! 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 Con la Orquesta Sinfónica Nacional disfrutamos del concierto para Bandoneón en su tercer movimiento, el Presto, ese concierto donde tanta polenta le ponía Astor y que termina, los que conocemos muy bien la obra de Astor, con Flaco Aroldi, un tango que Astor le dedicó al artista Norberto Aroldi. Y, casualmente, cuando filmó una película que se hizo en Uruguay, puntualmente en Maldonado, en Casa Pueblo, donde ahí vivía otro gran amigo de Astor, como es Carlos Páez Vilaró. Pero, volviendo a esta interpretación, la dirección de la orquesta estaba a cargo de Estefan Lano y, como solista en este hermoso instrumento, como es el Bandoneón, y para disfrutar de este concierto, otro gran artista uruguayo, el Lionel Gasso. Bueno, ahora vamos a un cantante que ha triunfado en las dos orillas, que ha tenido una excelente participación acá en la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, cuando la dirigía Raúl Garelo y el maestro Carlos García. Y hablo nada más ni nada menos que de Gustavo Nocetti. Pero vamos a escuchar un tango de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, Mi Loco Bandoneón. Y lo va a acompañar otro talentosísimo, que ya más adelante va a tener una participación especial también, como es el bandoneonista Néstor Vaz. Entonces, en la voz de Gustavo Nocetti, Mi Loco Bandoneón. ¡Suscríbete al canal! 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 Verano Porterio En la interpretación como solista de bandoneón del maestro Raúl Jaurena y acompañado por De esta orilla ensamble volvemos a lo cantable con un gran amigo, un cantor, guitarrero y poeta uruguayo como es Ledo Urrutia y él nos va a interpretar Milonga del trovador. Esta obra de Astro Piazzola y Horacio Ferrer se va a acompañar con guitarra bien, bien del trovador pero además va a tener atrás una orquesta dirigida por el maestro Julio Frade. Entonces disfrutemos en la voz de Ledo Urrutia, Milonga del trovador. De piel y voz morosa bien, mi guitarra, que al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor de nidos volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás pere ponerse el sol. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna o atrás del mar. Y en esa danza un día me esperan la vejez, ya mi niñez le harán las de tu amor. Y al fin con dos gargantas, a mi agonía, le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Así la distancia, sí, que soy el trovador. Ya jamás pere ponerse el sol. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Y al fin con dos garganta. Le dan a mi alma de crioso y de cantor. De crioso y de cantor. De crioso y de cantor. La hermosa interpretación que hizo Ledo Rutia de Milonga del Trogador. Esta obra que en el año 1981 Astor y Horacio crearon pensando en Jairo. Hace unos minutos escuchamos al maestro Ernesto Urbaz acompañando a Gustavo Nocchetti. Ahora lo vamos a escuchar al propio Ernesto Urbaz, pero con una gran orquesta vamos a escuchar la interpretación de Obiblium. En el primer bloque habíamos escuchado Obiblium como base musical del recitado de Horacio Ferrer. Esta oportunidad la vamos a escuchar por la Orquesta Filarmónica de Montevideo, más uruguaya que esto no puede ser. Y el bandoneón solista es el maestro Néstor Vaz. Obiblium. 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 ¡Gracias! 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 Con la Orquesta Filarmónica de Montevideo, el Maestro Néstor Vaz nos brindó Obiblio. Y como que me quedé con ganas de escuchar al Maestro Néstor Vaz, él tiene un quinteto, ¿sí? Pero en esta oportunidad agregó dos instrumentos más, batería y saxo. Y el saxo tiene mucho que ver con el tema que va a interpretar, que está basado en el disco que Astro Piazzolla hizo con Jerry Mulligan. Entonces, el Maestro Néstor Vaz, en esta oportunidad, nos va a deleitar con años de soledad. ¡Gracias! 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 Así deberíamos denominar a este conjunto. Previamente al maestro Néstor Vaz habíamos escuchado al Edu Rutia y ellos juntos hicieron un hermoso tema dedicado a Astor Piazola. Acá ya vamos a terminar este programa donde artistas uruguayos evocan a Astor Piazola. Y habíamos comenzado con una obra que no era de Astor sino en un homenaje que le hacía Horacio Ferrer. Y ahora vamos a concluir con otro homenaje que en este caso le hacen Néstor Vaz y Edu Rutia. Pero ellos son los autores. Quien va a interpretar esa obra es Valeria Lima. Y tiene que ver con la historia de la niñez de Astor Piazola. Pero la propia Valeria Lima lo va a ir metiendo dentro de la historia para después cantar la obra Niño en Nueva York. Música 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 En el año 1934, con 13 años, Astor conoce a Carlos Gardel en Nueva York. Y obtiene un pequeño papel como Canillita en la película El Día que Me Quieras. Charlie, me salvé. En vez de tocar el bandoneón estaría tocando el arpa. Escribiría a Astor en broma y con algo de nostalgia, luego de aquel accidente. En esta carta, Astor dice, estoy seguro de que siempre estarás mirándonos de allá arriba. Y pensarás que te hubiera gustado cantar los grandes tangos del 40. Además, yo hubiera escrito para vos y te hubiera hecho los arreglos y tocaría el bandoneón. Matamos, Charlie. Lo único que no quisiera usar en la orquesta es el arpa. Allá tendrás una colección de todos los colores. Vos que conocés a Los Ángeles, ¿por qué no les pedís que cambien el sistema y metan algún bandoneón en la orquesta? Mirá que están el gordo Pichuco, Mafia, Laurence. Me estoy entusiasmando demasiado y prefiero esperar un poco para ser yo quien organice esa orquesta. Algún día nos encontraremos en el último piso. Espérame. Pero no te mueras nunca. Fue ese luna y sol, niño en Nueva York, Con sus padres va buscando la luz. Solo un mago hay como el Jaleíes, porque solamente se ven una vez. Es Carlos Gardel que te escuchará. Él es un zorzal que ha mandado Dios en tu jaula. Y hoy se posarán todos los sonidos que no imaginas. Este es un encuentro cercano tal vez. Dejará sus musas en tu bandoneón. Y después tus teclas se confundirán Con esa sonrisa que no olvidarás. Astor, ven conmigo por la gran ciudad. Temos un paseo por el Central Park, El barrio de Harlem, la casa del RAF, En Santa Lucía y hasta el Riverside. Caminemos juntos porque te contaré Que tengo pensado una invitación. No sé si tus padres lo permitirán Llevarte conmigo que puedas tocar La próxima gira yo quiero contar Junto a mis guitarras con tu bandoneón Ver en un afiche de tango un cartel Que diga muy grande Piazona y Gardel Ver en un afiche de tango un cartel Que diga muy grande Piazona y Gardel Niño en Nueva York En la voz de Valeria Lima Esta hermosa obra que a mí me conmueve muchísimo Porque además asociamos también a Carlos Gardel Pensamos en ese niño en Nueva York Que también lo reflejaron Ledo Rutia y Néstor Vaz en la composición Bueno, Eduardo, creo que hicimos un pantallazo Muy lindo de artistas uruguayos Homenajeando al maestro Astor Piazola Nos encontramos la próxima semana Muchas gracias